Si hay algo generalmente que encontramos divorciados, son el mundo de la ciencia y el mundo del arte. Encontrar una intersección entre los dos resulta difícil, aunque hay otras posturas que indiquen lo contrario y que por lo tanto den lugar a extensos debates. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, independientemente de lo que se discuta, hay personas que son artistas y que a la vez tienen pasión por la ciencia? Hoy te traigo un listado de cuatro celebridades que no solo fueron o son talentosísimas actrices, sino también mujeres con pasión por la ciencia. Número 1. Danica McKellar. Esta actriz ha hecho apariciones en películas y series e incluso es actriz de voz, pero quizás la conozcas por haber interpretado a Winnie Cooper en la serie Los Años Maravillosos. Ella decidió estudiar matemáticas en la Universidad de California y se graduó en 1998. Como estudiante universitaria fue coautora de un estudio que es este que ves ahora mismo. ¿Ves? Aquí está su nombre. También ha escrito libros de matemáticas para incentivar a las chicas adolescentes a estudiarlas. Número 2. Hedy Lamarr. Quizás no conozcas a la actriz del número 2, pero te informo que Google hizo un doodle sobre ella en noviembre del 2015. Todo el mundo se preguntaba quién era, aquí te lo explico. Hedy Lamarr fue una actriz austríaca, conocida por ser considerada la mujer más hermosa del cine y por ser la primera en aparecer desnuda en una película comercial. Desde joven fue considerada como un talento para la ingeniería. Su vida fue complicada, llegando incluso a escapar de su esposo, que era un fabricante y proveedor de armamento para Hitler. Después llegaría a Estados Unidos, donde continuaría sus sueños de ser actriz. Durante la Segunda Guerra Mundial decidió colaborar con este país con el propósito de generar tecnología militar. Los principios de los resultados obtenidos por el equipo de inventores en el que ella participaba fueron incorporados en la tecnología del Bluetooth y Wi-Fi décadas más tarde. Así que si ves este video usando una red inalámbrica ya sabes que en parte debes agradecerle a ella. Número 3. Natalie Portman No solo es una actriz ganadora de un Oscar sino también una persona que ha demostrado interés en el área de la investigación. Con tan solo 17 años participó en un concurso de ciencias pre-universitario al ser coautora de un artículo científico que ves aquí. ¿Ves? Aquí está su nombre. Natalie Herschlaff En realidad Natalie Portman es un hombre artístico. Portman era el apellido soltera de su abuela que ella decidió usar para proteger la privacidad de su familia. Más tarde ingresó a la Universidad de Harvard a la carrera de psicología que terminó en el año 2003. Ella misma dijo A mí no me importa si la universidad arruina mi carrera. Refiriéndose a su carrera de actriz. Además dijo que preferiría ser inteligente antes que ser una estrella de cine. Ella además participó en la investigación que ves aquí. ¿Ves? Aquí está su nombre. Número 4. Mayen Bialik Ella es conocida como la adorable Amy en David Van Theory. Pero además ha participado en otras series y en varias películas. Su talento es indiscutible. Pues resulta que ella tiene también un grado de bachiller en ciencias en el área de neurociencia. Y además tiene un doctorado que lo obtuvo en el año 2007. Su tesis la ves aquí. Y su nombre aparece aquí. Este trabajo analizaba aspectos neurológicos de pacientes con el síndrome Prader-Willi. Un síndrome causado por alteraciones genéticas. Bueno, habiendo aprendido más sobre esas 4 admirables mujeres, me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas si es que eres nuevo. O que me sigas en mis redes sociales que aparecen en la descripción de este video. Cuídate mucho y nos vemos en otra ocasión. Chao. Chao.